No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mi no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mi no quiero nada De lágrimas dulces en la noche sin besos que va de mi soledad Y no me llore, no me llore, que no me llore nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores no traigan flores, para mi no quiero nada No me llore, no me llore más, que no me diga nada No me llore, no me llore ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!